Voy a encantar, un canto de mi lado, hacemos arriba a tus ánimos, ¿y cómo cantamos? Rocita rosada, eres mi adorada, tus oídos míos, lunas que aparecen Rocita rosada, eres mi adorada, tus oídos míos, lunas que aparecen ¡Eto! ¡Vamos a mirarte, por favor! ¡Y otra chica! ¡Ven a mirarte, por favor!